Nuestra metodología de entrenamiento se llama TRIBI, es como una fórmula que nos da la respuesta a los ataques. Él me tira el ataque, entonces, ¿yo qué opciones tengo? Tengo tres opciones. La primera opción sería quedarme y que me pegue, que no es una opción válida. La otra opción sería irme a lo que si él me quiere lastimar, va a volver. Va a volver y en algún momento me va a agarrar. Y la tercera opción, que es darle la solución. Entonces, ¿yo qué tengo? Tengo dos pies, tengo dos brazos, entonces puedo desplazar y usar mi mano no armada. Podría desplazar y usar mi mano armada hacia el lado débil de él o podría hacer lo mismo hacia el lado fuerte.